Alejandro Finocchiaro, el Ministro de Educación de la Nación, visitó Catamarca y se reunió con el Rector de la UNCA y otras autoridades académicas. Tanto con el Rector, la Vicerrectora y los decanos de cada una de las facultades, hemos estado viendo cómo es que vamos a trabajar de acá al futuro, la universidad que queremos. De alguna manera nosotros tenemos que empezar a trabajar en trayectos formativos, en acortar carreras, en hacer una universidad más ágil, más dinámica, más proactiva, más justa. Que yo tenga registro es la primera vez que un ministro está visitando la universidad, así que para nosotros es un honor que nos tenga en cuenta dentro de su agenda. Y bueno, espero que esto sea provechoso sobre todo los americanos, que lo conozcan, que podamos interactuar, que tengamos la palabra directa, digamos, de los actores que manejan el sistema nacional, universitario y la universidad en el final. Para nosotros es muy importante. Gracias.